... ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es manchón! ¡Qué dice el público que la deje comer! Que no le debe comer. Que no le debe comer, dices. ¿Que cómo iría? Hay muchas cosas, muchas tentaciones. Eso vamos a grabar la torta. Está comiendo una rica la sainia. La primera va potable, pero no tenían la necesidad para agarrar el perfil de los niños. Estamos en 10 años, continuamos aquí, ¿eh? Nadine, está muy bien. Ya, porque en el árbol. Nadine. Nadine, mira, ve. En el árbol, Roberto. Nadine. Nadine. Mala para la peñata. Yo primero. ¡Vaya! 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 Oye, oye, pasa. ¡Vaya! Salgan todos! Salgan todos. ¡Vaya! 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 El favorito, obe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora en español. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.